Dicen que usted es un hombre discreto, Nico. ¿Usted sabe lo importante que es que la carretera pase por aquí? A mí no me interesa. Silvia, ¿y era que su mamá me volvió a visitar? Mi mamá está muerta. ¿Por qué no la deja descansar de una buena vez? ¿Usted piensa que yo soy un mentiroso? Nunca me ha creído. La búsqueda es cortada, algo así anda en la sucesión. Pero de que paraste duro, ¿ah? Claro, para atrás ni para peinar ese perro. ¡Salga! ¡Salga, cobarde! ¿Qué va a pensar tu hija, huevón? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Tanquilo! ¡Hueputa! ¿Sabes que esa gente anda preguntando a ver quién fue el que pegó ese bombazo? ¿Sabes que andan averiguando? Para matarlo. Si yo me voy del rancho, usted no me va a encontrar. ¿Y si yo me muero, usted no me va a buscar? ¿Qué va a encontrar?